amigos saludos buenas noches les voy a hacer este vídeo ya que me están preguntando mucho en mi red social tic toc sobre el tratamiento que se le debe hacer bajo buenas prácticas de aplicación de medicamentos como lo ven aquí a una ave silvestre en este caso la que monté en mi tic toc es un ciclis flaviola canario criollo costeño lo ideal es que con esta ave si está llena de energías aún y el ácaro o piojillo no la afectado es hacer una desparasitación y les voy a mostrar cuáles son los productos más fácil de encontrar en el mercado colombiano para hacer una desparasitación o pulga en primer lugar tenemos el maíz termifugo que no es más que un levamizor lo usan mucho para la cuestión de gallos de pelea también lo podemos usar en nuestras aves para desparasitarlas purgantol oral también es para aves también es un levamizor oral levamizor 3.5 también es un levamizor oral el cual también podemos usar para nuestras aves todo lo que estoy mencionando es para desparasitar tenemos aparte para que es un desparasitante para aves y otros animales el cual es triplación dice que tiene una composición garantizada de plasitorantel almohato de pirantel y sedantel también tenemos este producto que se llama sacor sacor como ven es para aves es un producto hecho de metadonazol y un guento de ajo esta es la pastilla como podemos usar o como se debería usar un desparasitante comencemos con el levamizor maíz termifugo una cápsula de ésta significa que se va a disolver en medio litro de agua y se suministra todas las aves que vamos a desparasitar por dos días seguidos lo vamos a hacer no que voy a usar una sola esa misma cápsula y agua para los dos días no una cápsula por día levamizor también se usa de la misma manera cualquiera de los dos levamizor 5 gotas en 40 ml de agua por dos días seguidos el desparasitante sacor una cápsula en 500 mililitros de agua por dos días seguidos el desparasitante sacor una cápsula en 500 mililitros de agua por dos días seguidos luego de haber hecho la desparasitación interna podemos hacer una desparasitación una desparasitación subcutánea o traslaminal con este producto este no es el empaque original sino que yo los envaso aquí para mejor uso este es una ibermectina al 1% existen muchas ibermectinas en el mercado colombiano la más reconocida a nivel nacional es ibomec ibomec es la más reconocida cómo vamos a usar nosotros este producto la ibermectina al 1% se maneja de la siguiente manera vamos a tomar una gota tomamos una jeringa de insulina y depositamos una gota en la parte afectada de los traves esto lo vamos a hacer dos veces a la semana por cuantas semanas? por 4 semanas hay productos también que tienen registro ICA como este para ácaros, piojos y desinfectar el recinto que es el recinto? donde están nuestras aves a los aves eso es un recinto este producto yo lo puedo usar como desinfectante y también puedo usarlo como aspersor para mis aves de la siguiente manera aquí y desinfecto puedo hacer la aplicación directamente al lave o la puedo hacer al recinto desinfectar jaulas, comederos, bebederos y los nidos hay otros medicamentos o spray de la misma que hacen los mismos resultados como este a base de ají y otros ingredientes activos muchas personas no han hecho todo esto han usado todos estos productos pero no han dado medicamentos o vitaminas esenciales para que vuelva a estimular la ave para que entre nuevamente a muda y para que en la parte afectada que ocasionó el daño que ocasionaron los piojos y ácaros vuelva a salir nuevamente cañones y plumas entonces ahí es donde van a entrar estos señores complejos de calcio y fósforo las plumas son como huesos se necesita bastante aportes de calcio y fósforo para que haya un emplume o una muda corte medicamentos como este que dice que es un tónico estimulante que tiene muchísimas vitaminas entre la A, B, AD, K, C C este otro que es bastante reconocido se llama Promocaliel rico en fuentes de aminoácidos excelente para ayudar a la ave a mudar y Multipec también lo mismo cualquiera de estos productos que encuentre en el mercado lo puede utilizar entonces desparasitación interna desparasitación externa con el libiometina al 1% spray que también ayuda también a parásitos externos piojos y ácaros y no se los puede olvidar ayudar al ave a fortalecer su sistema inmunológico para que nuevamente vuelva a ser una muda estupenda y pueda recuperar las plumas que fueron que fueron desfoliadas de él por el daño que hizo el ácaro listo